No se puede ir a buscar algo que nunca se ha perdido No se puede eliminar el día en que nos conocimos No se puede ser amigos con todo esto que sentimos ¿Qué sentimos? No se le piden estrellas a un cielo que está del día Ni a la sombra los colores, ni al silencio melodías No se puede sepultar lo que está vivo todavía No se puede decir adiós Y estar juntos será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos ¿Para qué ocultar estas ganas de vernos? Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos Esto es Yaritza y su esencia No se puede decir adiós No se puede decir adiós Y estar juntos será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos ¿Para qué ocultar estas ganas de vernos? Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós No se puede decir adiós Gracias.